¿Qué tal amigos de Mundo Finte? Qué gusto saludarlos, yo soy Berenice Trujillo y hoy tengo el placer de contar con la presencia de Pedro Rivas, el director general de Mercado Pago México, bienvenido Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañes. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar un poco de lo general y luego nos vamos yendo a desmenuzar poco a poco este gran mundo, ¿no? De la tecnología financiera. ¿Cuál es tu perspectiva el día de hoy sobre el sector fintech en México? Tú ves un ecosistema fuerte que puede tener posibilidades de crecimiento. Sí, la respuesta corta es sí, creo que es un sector que hace unos años la palabra fintech ni existía, ¿no? Sí. Había servicios financieros, la mayor parte de los servicios financieros eran servicios análogos, eran bancos, eran instituciones financieras que llevaban mucho tiempo dando estos servicios en el mundo del día a día, en el mundo físico. Y claramente, pues con la llegada de internet, con la llegada del teléfono celular, con el teléfono inteligente, pues empezó a migrar la manera en la que la gente empieza a interactuar con todo. Y servicios financieros es uno de los lugares más obvios donde hay un montón de beneficios en la inmediatez, seguridad, velocidad, este, el hecho de estar en el mismo lugar para poder llevar a cabo una transacción. Ahorita ya se me olvida lo fácil que es, pero en el pasado era como, wow, espérate, ¿puedo recibir un pago? ¿Puedo hacer un pago a distancia? ¿Eso es fácil o no? ¿Cómo, cómo genera esa confianza entre un comprador y un vendedor? ¿Cómo genera esa confianza entre una persona que quiere un préstamo y alguien que lo va a otorgar? Y es una manera digital, ¿no? Entonces, eso evolucionó y eso, pues nos da el sector fintech, no nada más en México, sino en todo el mundo, que ha evolucionado muchísimo y creo que ya es parte fundamental y es el futuro, claro, de hacia dónde van los servicios financieros en el país y en todo el mundo, ¿no? Y también la otra cosa que hemos visto es, ya se ha habido una consolidación y ha habido una gran cantidad de compañías que salieron a dar estos servicios nichos específicos y en algunos casos ya se han empezado a conglomerar algunas compañías para darle estos servicios a los clientes. Bueno, y ahora me gustaría irme a una pregunta más, ¿no? Un poco complicada por lo grande que es Mercado Pago como empresa y por todas las cosas que ustedes hacen, pero me gustaría que le cuentes a la gente qué es Mercado Pago como tal, qué hacen y hacia quién se dirigen. Vale, pues a ver, como bien dijiste, somos la app financiera más amplia del mercado mexicano. Somos una compañía de tecnología que nos hemos dedicado durante los últimos 20 años a ofrecer la mayor cantidad y los mejores productos financieros que podemos a nuestros clientes. Entonces, esa fue la respuesta corta. La respuesta un poco más larga es, tenemos dos audiencias. Tenemos individuos, hijos de vecino como tú y como yo, con lo cual pueden interactuar vía nuestra app para servir un montón, yo diría que la mayor cantidad de servicios financieros concentrados en un solo lugar. Tenemos luego otra audiencia que son vendedores, por ejemplo una emprendedora que pueda tener una tienda a la cual le ofrecemos servicios con los cuales pueda esta persona cobrar o hasta pedir un crédito. Entonces tenemos a dos audiencias, les damos un montón de servicios y dentro de todo esto lo hacemos de una manera en la que queremos llegar a todas las partes de la población. No estamos enfocados en unos o en otros, estamos enfocados en democratizar estos servicios financieros y eso por obligación nos lleva a dar muchos tipos de servicios a todo tipo de población. Unos pueden ser muy amplios, otros pueden ser muy específicos, pero con eso llegamos a esa conclusión original de la app financiera más amplia que existe en el mercado mexicano. Ya, lo acabas de decir tú, de acuerdo Latinoamérica, Mercado Pago, si no de alguna, ya es la segunda financiera más importante o con más usuarios en nuestro país, aquí en México. Ahora, ¿cómo logran ustedes hacer esto o llegar a hacer esta segunda más importante en el mercado? Y qué nos puedes contar sobre el potencial que ustedes ven en el mercado mexicano? Pues la primera parte es, no lo notas, pero estas arrugas no las tenía antes y es mucho trabajo, ¿no? Ha habido, y el equipo que trabaja conmigo tiene el triple de arrugas porque en realidad los héroes de poder hacer todo esto son el equipo que hemos formado, pero la primera es, como te mencionaba hace rato, somos una compañía de tecnología. Entonces, hemos podido apalancar los avances tecnológicos para poder ofrecer los servicios de manera más rápida y más fácil que hacerlo en el mundo análogo. Arranquemos por ahí. La segunda, somos una compañía latinoamericana que nos hemos enfocado exclusivamente en Latinoamérica, por lo tanto, entendemos muy bien cuál es la necesidad de un mexicano, entendemos muy bien cuál es la necesidad de un área donde muchas otras compañías grandes se han enfocado en otros mercados, nosotros nos hemos enfocado en este y hemos hecho una apuesta muy consciente por hacer productos que sean relevantes para esta geografía. Por último, tenemos un ciclo de entendimiento de estos mercados en el cual hacemos el lanzamiento, por ejemplo, de un producto en Argentina y vemos que ese producto agarró vuelo, entendemos por qué agarró vuelo o no. Tenemos también un montón de productos que a veces lanzamos y no funcionan como esperábamos, pero cuando vamos y hacemos versión 2 en México, por ejemplo, ya vamos puliendo y vamos entendiendo cuáles son los features que realmente le gustaron a los usuarios, cuáles fueron relevantes para ellos y una vez que conjuntas todo esto con este foco latinoamericano con tecnología como base, nos permite movernos muy rápido y nos permite iterar muy rápido y pues eventualmente el resultado que ves es el que viste en esa gráfica de Latinometrics. Claro. A ver, Mercadopad es una empresa que ya por lo menos en el mercado mexicano y lo veníamos platicando antes de que arrancáramos con la entrevista lleva ya 20 años, pero el crecimiento a partir de la pandemia, sobre todo para todas las financieras tecnológicas, fue exponencial y lo sigue siendo hoy en día. Sí. ¿Tú estimas que esta tendencia de crecimiento siga en nuestro país para los próximos años y cómo será? Sí, la respuesta corta es sí, lo vimos muy claro y muchas veces el problema es esa primera vez, esa primera vez convencer a la persona de que pruebe algo nuevo y se dé cuenta de que, ah, guau, ya no tengo que hacer una fila durante media hora para poder hacer, no sé, para poder hacer un pago, ¿no? O para poder recibir dinero. Entonces, la pandemia tuvo muchas cosas, tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue que muchas personas empezaron a consumir servicios en el mundo digital. Servicios financieros, uno de los más importantes y uno de los más relevantes. Otra cosa que tienen los servicios financieros es que los servicios financieros normalmente los usas todos los días. La mayor parte de la gente tiene algún tipo de transacción que hace día a día. En un país como México, la gente está muy acostumbrada al efectivo, pero en un país como México o como cualquier otro país estás acostumbrado a comprar algo o vender algo todos los días. Y cada vez más estamos viendo cómo el mundo entero se está yendo, está dejando el efectivo por detrás y está empezando a utilizar apps como la nuestra para poder hacer esas transacciones entre dos personas. personas. Entonces, vemos que esa tendencia fue acelerada por la pandemia. Ese brinco de educación en que la gente se empezó a sentir cómoda, empezó a explorar, ocurrió en ese momento, o bueno, se aceleró en ese momento. Y ahora lo que estamos viendo es que hay más y más adopción, más y más productos que son relevantes para diferentes partes de la población o para diferentes usuarios. Entonces, pues esta aceleración yo creo que va a ser interesante ver dentro de 20 años, ver este mismo video y decir, ay, ¿se acuerda que todavía usaban efectivo ahí en el 2024? Vamos a reír un poquito y vamos a decir, bueno, sí, qué divertido estuvo eso. ¿Tú considerarías que al día de hoy las fintech como tal están cubriendo la cuota de inclusión financiera y con los sectores más desfavorecidos por la banca tradicional sobre todo? ¿O qué más hace falta según tu experiencia para lograr cubrir esto, esta brecha que tenemos entre unos y otros? Sí, como te mencionaba, desde Mercado Pago, el objetivo de la compañía es democratizar servicios financieros. Allá arrancamos, eso es lo que es, te levantas en la mañana, ¿qué hacemos? Democratizamos servicios financieros. Y eso, como decía hace rato, es para todos. Ahora, de que queramos hacer algo a que ya lo hayamos logrado, falta un montón, ¿no? Entonces, falta que, por un lado, la gente, toda la gente empiece a entender que es mucho mejor tener tu dinero en una aplicación como Mercado Pago que tenerlo de abajo del colchón. ¿Por qué? Porque en base a eso puedes, por ejemplo, empezar a generar intereses. Que le pierdan el miedo. Que le pierdan el miedo. La otra es que te da acceso, te da acceso a, por ejemplo, mercados que están lejos donde estás tú. Entonces, tienes una tiendita y ahora quieres vender online, puedes venderle a alguien que está del otro lado del país. Mientras que, si en tu tiendita física, pues le vendías al que estaba pasando por enfrente de tu tienda, ¿no? Entonces, falta un montón por hacer. Creo que la tecnología ha permitido que más y más usuarios entren a este mundo de productos financieros que les benefician y lo que vamos a ver es todavía más y más inclusión. Falta muchísimo, ¿no? Uno de los problemas principales que tenemos en eso es que seguimos con una dependencia en el efectivo y entre más efectivo se use, pues menos formalidad existe, menos acceso a otros servicios hay. Entonces, parte del trabajo que tenemos como industria es poner estos productos, hacerlos muy sencillos, hacerlos prácticos, hacerlos seguros, que es otra de las cosas bien importantes en el manejo del dinero de la gente. Y ya con eso, una vez que pongas eso enfrente de los usuarios, vas a empezar a ver esa inclusión. Esa inclusión también depende de que sean baratos los servicios, sean gratis. Abrir una cuenta con mercado pago no te cuesta nada. No hay ningún tipo de fee mensual. Nada más es cosa de abrir la aplicación, identificar que eres tú quien eres y sobre eso ya tienes el acceso a todo esto que antes era muy difícil de lograr. Ahora, en este orden de ideas, ¿cuál sería tu consejo para toda la gente que nos está viendo y que en México todavía sucede mucho porque todavía estamos muy acostumbrados aún a utilizar el efectivo para que se inicien en este mundo de tecnología financiera, de finanzas digitales? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les dirías? Claramente estoy desgado y les voy a decir, májense la aplicación de mercado pago y úsenla mucho, ¿no? Pero lo que sí los invitaré a hacer es que empiecen con algo sencillo. Si hay alguien que no está acostumbrado a hacerlo, empiecen con algo sencillo. Bajes una aplicación con mercado pago o alguna de un competidor nuestro y hagan una recarga de celular. Se van a dar cuenta que va a ser más fácil hacerlo ahí que ir a un lugar físico para hacer la recarga y va a ser más barato hacerlo ahí. O vayan y hagan una transferencia a una persona que está del otro lado. Si le debes dinero a tu primo, dile que se baje la aplicación y pásale dinero en una transacción peer-to-peer. Y con eso van a empezar a darse cuenta que es muy fácil empezar a interactuar de una manera más eficiente de lo que era cuando lo hacías en el mundo análogo. Y luego sobre eso creo que van a empezar a descubrir más y más beneficios que van a tener. Beneficios en tiempo o beneficios monetarios, como te decía. Hoy con las aplicaciones como la nuestra, puedes empezar a generar rendimientos nada más por tener un peso. Con un peso ya empiezas a generar este rendimiento. Eso es una cosa que en el pasado era muy difícil de lograr. Y una vez que la gente dice, oye, tengo dinero, puedo empezar a generar rendimientos porque estoy ahí sentado. ¡Wow! Increíble, ¿no? Oye, me doy cuenta que necesito, tengo una necesidad ahora. Antes dependía de que mi primo me prestara porque es la persona con la que iba antes, ¿no? Ahora puedes hacerlo dentro de mercado pago en alguna otra aplicación de servicios financieros. Entonces, quitarse el miedo, probarlo, empiecen chiquito y luego se van a dar cuenta que es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo del mundo análogo. Algunas de las grandes preocupaciones que tienen la gente que todavía quizás no se acerca a estos servicios financieros digitales y todavía prefiere el mundo análogo, la banca tradicional quizás, son temas de seguridad, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué tanto ha crecido el tema de seguridad? ¿Qué tanto se ha afianzado el tema de seguridad en este tipo de aplicaciones para que la gente pueda utilizarlas con toda la confianza de que su dinero está bien resguardado? Ha avanzado muchísimo. La respuesta corta es ha habido unos avances enormes y hay compañías como Mercado Pago que le dedica una muy, muy, muy buena parte de todos sus recursos, tiempo, dinero y esfuerzo, asegurarse de que tengamos el producto más seguro posible. Tenemos un equipo de más de mil ingenieros, semejate mil personas, con todos con algún tipo de grado, algunos hasta doctorados, en prevención de fraude, en asegurarse de que las transacciones estén corriendo correctamente. Tenemos el equipo más grande de tecnología en toda Latinoamérica y dentro de eso uno de los equipos más grandes es el de seguridad y prevención de fraude y demás. Entonces, la cantidad de tiempo y esfuerzo que se va a eso es enorme. La cantidad, la trazabilidad que tenemos de cada interacción también es alta. Entonces, si alguien mandó una transacción, es muy fácil decir, a mí, ya sabes qué, Pedro le mandó una transacción a Juan, ocurrió a las 12.45 de la tarde y lo hizo desde un teléfono que estaba ubicado en tal lugar. Entonces, tenemos trazabilidad sobre cualquier tipo de transacción, por lo tanto, tenemos la capacidad de identificar si es que hay algún tipo de problema, si es que hay algún tipo de vulnerabilidad. Y usando la tecnología le podemos dar rápidamente la vuelta para cerrar estos candados en lugares donde puede haber algo abierto. Entonces, es raro que nos pase algo así, pero tenemos un track record de, bueno, tenemos nosotros y la industria ya todo un blindaje para asegurarse de que las transacciones ocurran. Por ejemplo, el Banco de México con SPAY, ¿no? SPAY es un, es la columna vertebral de lo que está haciendo el Banco de México para poder hacer transferencias entre dos diferentes instituciones financieras. La cantidad de candados que ya pusieron a nivel estructural para asegurarse que esas transacciones ocurran correctamente es altísimo. Entonces, una vez combinas ese blindaje estructural con los esfuerzos que hacemos compañías como Mercado Pago, tienes la seguridad de que tu dinero está ahí y que las transferencias ocurren cuando tienen que ocurrir y como tienen que ocurrir. Ahí lo tienen, así que utilizar sin duda algún este tipo de aplicaciones es seguro cada vez más, así que aprovechenlas, por favor. Hay cosas, sobre todo en temas regulatorios, que nos están haciendo falta, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque Mercado Pago tiene una experiencia, como bien lo decías tú, a nivel Latinoamérica. Hay países que están un poco más desarrollados que otros. A nosotros, en México, nos faltan temas regulatorios, sobre todo en temas, por ejemplo, del Open Finance, ¿no? Que se tiene que empezar a trabajar ya. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo vamos? ¿Si se cierra? ¿Lo ves venir? ¿Lo ves llegar pronto? ¿Y qué beneficios podría traer a una empresa como Mercado Pago, por ejemplo? Sí, a ver, creo que, aterrizando con Open Finance en principio, ¿no? Creo que el concepto de que la persona es dueña de su información financiera es un concepto muy poderoso. Que yo llegue con mi cartilla a decir, porque yo soy Pedro, tengo este récord y quiero llevarlo a una institución financiera, ya sea digital o física, y decir, ¿me podrían ustedes dar cierto servicio o no? Tiene un montón de potencia. Entonces, somos muy, somos proponentes de que este tipo de servicios y este tipo de ambiente se pongan. Obviamente, tienen que estar regulados, porque si eso no lo regulas, tendrías un problema de, oye, ¿sabes qué? ¿Quién está usando esa información lo está usando correctamente y demás, ¿no? Entonces, ese balance entre los beneficios que sabemos que van a ocurrir cuando existe esa información y el dueño de esa información sea el usuario, van a ser muy amplios. El ambiente regulatorio, pues, como en todo, ¿no? La innovación siempre va por delante de la regulación. Es imposible regular algo que no existe. Claro. Entonces, siempre va a haber ese estira y afloje entre, está este producto, está esta innovación, esa innovación tiene ciertas consecuencias. Las consecuencias son positivas, pero hay una parte que puede ser negativa. Vamos a poner un candado acá. Entonces, ese va y ven entre la innovación y la regulación siempre va a existir. Creemos que estamos en ese proceso. Afortunadamente, tenemos un montón de diferentes casos en el mundo que podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto funcionó muy bien en Reino Unido, esto funcionó muy bien en China, esto funcionó muy bien en Brasil. ¿Por qué no tomamos lo mejor de cada de estos pedazos? Y lo aplicamos a un país como México, ¿no? Que tenemos, desafortunado o desafortunadamente, como lo quieras ver, el beneficio de ver que sí funcionó y que no funcionó en otro país, para tomar la mejor versión de eso y aplicarlo en la regulación local. ¿Y esto cómo beneficiaría, una vez que lo logremos, este más regulatorio, a Mercado Pago? Pues, Mercado Pago, como uno de los jugadores más importantes del sector, pues, nos abre más puertas, nos permite llegar de mejor manera a más usuarios. Como te mencionaba, yo creo que Mercado Pago está trayendo mucho valor para el usuario, entonces el poder hacer mejor y más rápido, con más certidumbre jurídica para nosotros y para los usuarios, es muy potente. Entonces, por ser muy puntual, si una persona, si yo tengo acceso a más personas y tengo más información acerca de esa persona, puede ser un poco mejor en ofrecerle el producto que le conviene, el producto que necesita, el producto que es útil para que, no sé, esa pequeña emprendedora tenga ahora un crédito en vez de 10 mil pesos, de 20 mil pesos. Claro. Ahora, Mercado Pago, sin duda alguna, es una empresa que ha pisado fuerte en toda Latinoamérica, que ya tiene muchos años en el mercado. México es un país que tiene muchas startups, ¿no?, sobre todo, y que vienen fuerte en este tema de tecnología financiera. ¿Qué les dirías? Hay que voltear a ver al cliente todo el tiempo qué habría que observar para que puedan empezar a crecer y, por supuesto, voltear a ver a Mercado Pago y decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? Sí. Esto aplica no nada más para compañías del mundo financiero, sino para cualquier compañía en general. Y nosotros somos obsesivos con esto. Es, pensemos en el cliente. Pongámonos en zapato el cliente, se levanta el cliente en la mañana, ¿qué necesita? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la piedra en el zapato que tiene y le molesta al caminar o no? Y si sí, veamos cómo le podemos quitar esa piedra del zapato y veamos si realmente lo hicimos, probemos, iteremos y demos una iteración y otra iteración y otra iteración. Entonces, el consejo que estoy dando es siempre foco en el cliente final, cuáles son sus necesidades y ya sobre eso ya tienes todos los demás, todo lo demás fluye de ahí, de si es que es viable económicamente, si es que lo podemos entregar rápido, si es que el competidor ya lo hizo o no lo hizo. Todas son derivadas de las necesidades del cliente. Entonces, a fin de cuentas, el que va a ganar es el que se gana el cliente, al cliente te lo vas a ganar porque le resolviste el problema y eventualmente, si el modelo económico inicialmente no funciona o no cuadra, si ya te ganas el cliente puede que tenga una oportunidad para que le puedas colocar otro producto que sí tenga una viabilidad económica y la combinación de las dos, le convenga la gente y le convenga la compañía. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por estos consejos, Pedro, que la verdad es que yo creo que vale mucho la pena, sobre todo para todos aquellos que están arrancando en este mundo startup, ¿no? De la tecnología financiera y cómo no voltear a ver a una empresa tan importante y tan fuerte en Latinoamérica y hoy en México, segunda aplicación más utilizada, que por cierto, si no la han ocupado, mi gente, ábranla ya, ahí la tienen. La verdad es que es una gran manera de empezarse a acercar al mundo financiero tecnológico y empezar a poder mover sus pininos y hacer dinerito de manera fácil y rápida. La tienen a un clic de distancia. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Pedro. Gracias, gracias. Él es Pedro Rivas, él es el director general de Mercado Pago México, ha estado aquí con nosotros y por supuesto lo tendremos próximamente. No se lo pierdan, los estaremos por supuesto apuntando todo lo que va a suceder ahí en nuestras próximas emisiones, así que los esperamos.